Calle de San Joaquín y Dueños de Tierra. Obten asistencia económica y financiera para 14 prácticas de crecimiento. Estas prácticas de conservación ahorran agua y construyen la resiliencia del agua. Van desde los sistemas de riego a la cobertura de conservación a los sectores. Aplica ahora para el Programa Regional de Conservación con sus siglas en inglés RCPP. Encuentra las aplicaciones en inglés, nom y español. Detalles en la página farlam.org-rcpp